Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Daulis Me he metido en una partida random, normal y corriente, en las islas Y me he dicho, vamos a ir a por el cronoboro, que todavía no he subido ninguna build para el cronoboro Y he dicho, vamos a subir una full daño Vamos a subir una full daño, de hecho mira, acaban de empezar el evento Así que ni tan mal Vamos, vamos a coger aquí nuestras cositas Y vamos a ir, ahí vamos a ir viendo que tal se nos da la cosa Y a partir de ahí, luego ya os enseño la build, vamos a ver lo que nos dura el cronoboro Con gente random, vale, habrá gente mejor, habrá gente peor Bueno, pues vamos a ver que tal, vale De momento, veis que tengo bastante escudo, bastante daño Llevo la omnicel de glacial Me ha dado un golpe Joder, me ha dado un impacto directo Bueno, 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 un impacto directo Vale, ahí estamos Veis que sin utilizar Pues si lo he utilizado, si lo he utilizado Nada, no he dicho nada, ahí me he calentado Espera, vamos a poner un poquito de esto Cogemos aquí Vamos a recuperar un poquito más de vida Ahí lo tenemos Ojito Le hemos parado a la vez que nos ha dado Increíble Espectacular Dale, 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 dale Vamos a la cola, vamos a la cola Vamos a ver si se la reventamos en un momento No, ya ha muerto, ya no Ya no, pero casi Vamos a ir cargando esto Que no sé si será el primer vegemudo del segundo Pero bueno Pero bueno Las hojas en cadena, por favor Esos saltos que van y vienen Se nos quedan bugueados Bueno Tenemos el segundo Sí, no, el segundo Perfecto Vamos a coger Aquí full daño ¡Ay! A reventar Vamos, vamos, vamos Venga, ahí Ojo que nos llevamos la embestida De marras A ver, vamos a darle aquí la cola Que ahí duele Perfecto Vale Bueno Parece que tenemos buena gente Que enchufa Enchufa bastante No es una build casi tan destinada A romperle las alas ¿Vale? No está enfocado Pero luego Os diré cómo enfocarlo a ello Y ya está Sin problema Ahí tenemos para coger vida O para coger Ahí cogemos la de vida Por si acaso Ahí estamos Estamos con el veneno Nos golpea Nos pisotea Pero no pasa nada Ahí aguantamos a mitad de vida No te curas No me... Uy, chaval Me ha dado el chorro de veneno En tal ¿Para qué tenemos la ulti? Nada Hay que abusar un poquito De las ultis a veces Venga Vamos ¿Cuántas veces nos habrá salvado La ulti? Eh... En la última escalada, eh Ojito con ella Vale Vamos a coger un poquito Esta mina Vamos a darle ahí Vamos Está subido arriba Con lo cual Esto ya le queda poco Ahí, dale golpe fuerte Dale golpe fuerte Vale Ojito Mirad arriba, ¿vale? Me quedo justo Con los diez golpes Me quedo para darle El golpe crítico fuerte Y tenemos las dos Tanto la lamparita Como el otro A full La unicel A tope O sea que en cuanto Saca el cronoboro El primer golpe Va a ser Durísimo Venga Se lo come Ñami, ñami, ñami Baja para abajo Vale No te muevas Vale Seis mil de daño Bien, bien, bien Toma Y otros mil Más Bueno Pues para empezar No está nada mal, ¿no? Venga Vamos a ir acumulando Venga Me lo pido Espera Que salto No me da tiempo a saltar Pero bueno Que no me da tiempo a saltar Vale Si nos pone un pilón Un pilón curativo ya Lo bordan Venga Vamos Vale Dos pilones curativos Pero bueno Esta gente que le ocurre Vale Bueno Vamos a los pilones curativos Vamos a dejar A otro Que coja el ese Ahí Nosotros vamos a reventarle 208 por cada golpe Mínimo O sea que ni tan mal, ¿eh? De daño aparte No vamos mal Y eso que no tengo nada Enfocado a A pues eso A que le haga mucho más daño Veis que los golpes Los aguantamos bien Luego vais a sorprender De la build Buísima Le he pillado en todo el aire A ver cómo era esto Vale Ha cambiado Es cosa mía Bueno De momento ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien timeado Vamos, 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 vamos Increíble El timing Vamos Se ha pirado Vale Aquí no se le podía stunear, ¿no? A ver Vale Vale, ahora sí Vale, un segundo crack Que necesitamos la vida ¡Ae! Vamos ahí a darle vida A tope Vamos Le damos Le damos Le damos Vamos a darle una fuerte Mira, le han roto Ay, no tengo Ay, qué lástima Quería darle un pull fuerte Y no tengo stamina No tengo bolitas Vamos, 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 vamos Vale Vale, vamos a dar un golpecillo Venga, mira ¡Pam! 3000 de daño Estas en las últimas Cracks Y se no pa Ok Bueno, como veis Vamos bastante bien de vida Hemos aguantado Bastante Bien Los golpes A ver Que no tengo stamina Aunque no tener stamina No es malo para nosotros Vamos Alguien se ha llevado el La invisibilidad Ahí lo tenemos Sí señor Vale, no nos hemos enfocado en atacar las alas Hemos atacado sin más, vale Con lo cual La opción era cargarse al behemoth Con unas hojas De su mismo poder Así que bueno Vamos a ver que nos hemos llevado De gratis A ver que tenemos por aquí Vale, que nos ha Ah, pues mira Al final hemos Una aleta temporal Nos hemos llevado Así Sin buscarlo O sea que bastante bien Mi fragmento de alma brutal Creo que también necesitaba un par Así que Bueno Pues ahí Bastante bien Bueno pues A ver El behemoth Lo hemos cargado Bastante bien Con lo cual No hay ningún problema Voy a venir aquí Una esquinita Para Ah vale Pensé que la habían llamado de nuevo Un poquito Con los ojos así Y vamos a ver Con que build He hecho esto Espero que no llame al cronobor Aquí ahora Nos vamos a quedar Dentro del medio Pero bueno Básicamente Se basa en lo siguiente Vale Como nos pide La misión Es cargarnos al cronoboro Con unas armas De poder radiante Pues tengo Las hojas encadenadas Con la omnicel Tenemos la célula del scan La cabeza del helión El cuerpo del reza kirí Los brazos del náser Y las piernas del cronoboro Vale Si no tienes las piernas del cronoboro Podéis cambiarlo Por cualquier otra cosa Vale El tema es Que os de la célula técnica Para poder ponerle pulso Por ejemplo Entonces bueno A ver Cuestión Tenemos por aquí Le he metido adrenalina Y tenaz Luego a su vez Danza del segador Y cuchillas cerradas Con colmillos del alba Luego le hemos metido En la linterna Cascada En la cabeza Le hemos metido pulso En el pecho Otra vez cascada Los brazos tenaz Y en las piernas Adrenalina Esto se nos queda Con lo siguiente Vale Que está Aquí arriba Ay Increíble Como señala Es una cosa espectacular Bueno tenemos 6 de adrenalina 6 de astucia 6 de cascada 6 de del cazador 6 de pulso Y 7 de tenaz Como veis No tengo 200 células Tengo pocas Bien concentradas Y todas al máximo Si os habéis fijado No hemos sufrido en defensa Pero no tenemos nada de escudo No llevamos parasitaria No llevamos nada Que nos produzca un escudo Y habéis visto Que no os ha sobrado Que no hemos tenido Ningún tipo de problemas Vale Esta experiencia de nivel Nos la está dando Las escaladas heroicas Que ahí sufrimos mucho Pero aquí podemos ir Bastante más vastos Adrenalina Cada vez que gastas esta mina Ganamos daño Astucia Probabilidad de golpe crítico Que ya sabéis que con pulso Hace muy buena combinación Cascada Para esos orbes gordos gordos Que como veis Tampoco me preocupa mucho De cogerlos O sea que está bastante bien Ira del cazador Más 40 daño A los vegemudos enfurecidos Ira del cazador Está bien Vale Se enfurecen Más daño Perfecto Pues ya está A full daño Pulso Pues ya sabéis Cada 5 golpes Hacemos un crítico Y encima Más 15% De daño A los golpes críticos Y tenaz Por cuanto más vida tengamos Más daño hacemos La Omnicel La usamos La de glacial Para En esos momentos En los que necesitemos curarnos Pues lanzamos la lanza Y nos vamos curando Y sin ningún tipo de problema Pero habéis visto Que no hemos sufrido Con la vida Y teniendo También La habilidad Del efecto único De poder revivirnos Automáticamente Con todo lo que teníamos De vida Y demás Pues yo creo Que está Bastante worth Tienes ahí Un pequeño Revivir Extra Siempre Que ya sabéis Que eso Se renueva Y demás Así que creo Que está Bastante bien La build Aquí os la dejo Espero que os guste Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao